Dentro de la campaña Somos Uno, Somos Todos contra el terrorismo, la Policía Nacional en planes de registro y control capturó por orden judicial en San Pablo Bolívar a Galindo, quien es integrante del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN. En las últimas horas, gracias a las actividades de registro, control y antecedentes en el municipio de San Pablo, en zona urbana, parque principal, se logra la captura de un sujeto requerido por el delito de rebelión. Se puede establecer que este sujeto perteneció al grupo delincuencial ELN, exactamente al grupo Héroes y Mártires de Santa Rosa. Importantes resultados contra el terrorismo en esta región del Magdalena Medio. Fue capturado por orden judicial un sujeto de 24 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar en el barrio Los Ángeles, quien, según la investigación en reiteradas ocasiones, agredía física y verbalmente a su pareja sentimental. En las últimas horas, unidades de policía judicial adscritas al distrito de Santa Rosa logran la captura de un sujeto de 24 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Esta persona tenía varias denuncias por parte de su pareja sentimental por acoso psicológico y físico, por lo cual este proceso se adelantó y termina con la emisión de una orden de captura. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Fiscalía General de la Nación por elito de violencia intrafamiliar agravada.